Te estás llorando mi amor Se ve rodar una lágrima No quiero verte sufrir Porque eso me causa lástima Y ya no quiero vivir Con esta pena en el alma De todas formas me voy Ya no podrás convencerme Herido del corazón Me voy de ti para siempre Y aunque me cause dolor Ya no voy a detenerme Los dos fuimos culpables Sé que esto terminaba De la forma más cruel Los dos tan presumidos Completamente altivos Por no querer Los dos llorando de amor Pagamos con puras lágrimas Los dos perdimos Pagamos con puras lágrimas Los dos perdimos Los dos perdimos mi amor